¡Sobrino o menos! Sobrino, sobrino mío ver mundo chiquito Sobrino tuyo, mundo chiquito Muchos tacos Yo, si algún día encontrar con tú, partir pierna Con palo Jajajaja Partir pierna Señor, por favor Y bueno, Tonacho os lo va a poner para que lo escucheis, somos Tonacho cantando, con un piano detras, con un piano detras, con un pianista. Esto es un minuto que no tiene desperdicio, o sea, este minuto quiero que lo disfrutéis como si no hubiese un mañana. Yo voy a guardar un respetuoso silencio. Yo también. Y yo voy a guardar, 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 guardar. No hay que llevar, que quiero, si no hay que saber llevar, guardar, guardar, guardar. Ahora, ahora. con dinero sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra estaré claro que si con broma y reina y nadie que me concreta pero si lo siento el rey ahi se te traba un poco la lengua yo creo que el limon el limon de la coca cola a veces pasa que se te traba un poco lo que pasa es que estaba es que estaba lleno de bloques no 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 tio sos el rey de los pelotudos y te vi justo te vi justo de atras que gilipollas mirad te doy un salto vamonos de aqui caballo me siento como un curro jimenez ah que me he bajado jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Noo que es que hay el hijo de puta NOOOOOOO Que poco cre... Te caiste Que poco crees Un momento Por favor Espérate que me viene un regolete Escuchame chinchato A Tu sale Yo digo, lo ira silenciar o algo. No, hija, no, aquí hay resiliencia. No has hecho resiliencia. No se encuentran, no se encuentran. No, 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 no terminan. ¡Ahí va! Disculpen, a ver, panda de... Joder, ¿sabes lo que cultivan? Estos caballos cultivan ácido en lugar de... Preguntas normales. Ni patatas, ni zanahoria. No, no. Diet y la vida de ácido disérgico y... y sucedáneos. ¡Suscríbete! ¡Chincheto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Sus, sus, suscríbete! ¡Chincheto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Suscríbete! ¡Yeeh! ¡Ja! ¡Bien! ¡Bien!